Los cuerpos de los cuatro miembros de la familia Morales, quienes fueron asesinados en su vivienda en Estados Unidos, fueron despedidos por familiares y amigos de San Cayetano, Istepeque, departamento de San Vicente, de donde la familia era originaria. El asesinato fue cometido la noche del pasado miércoles 10 de julio, en el condado de Alameda, en California, Estados Unidos. El presunto responsable de la masacre es el estadounidense Shane Killian, de 56 años, esposo de una de las víctimas. Cuando inició este proceso, la familia colocó en Facebook un video donde estaban solicitando la ayuda al gobierno para que pudiésemos repatriar los cuerpos. Fue de esta manera que nosotros como funerales, fuimos los primeros en que dijimos vamos a colaborar, vamos a apoyar a la familia para poder hacer un homenaje digno. Los cuerpos fueron entregados a la familia el 18 de agosto y fueron despedidos con una misa de cuerpo presente en la parroquia San Cristóbal. Las víctimas fueron identificadas como Brenda Natalie Morales, de 36 años, esposa de Killian, el hijo de ambos, William Morales, de 6 años, y los padres de Brenda, Marta Elena Morales, de 56 años, y Miguel Cárcamo, de 70. Con imágenes e información de Alfredo Rodríguez, este es un informe para laprensagrafica.com.